¡Suscríbete! Montecarlo, él tiene calidad, Montecarlo, tiene el sabor que gusta más, Montecarlo, va a sabor más calidad, los que saben saborear un cigarrillo saben bien que Montecarlo es calidad, esa es la verdad, Montecarlo. ¡Vitalis! 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 Hay un Vitalis para cualquier tipo de cabello, los que saben de cabello saben de Vitalis, por eso usan Vitalis Spray, el único fijador para hombres. ¿Vitalis? ¡Vitalis! ¡Vitalis! Para el cabello del caballero solo hay un fijador spray, Vitalis, pregunte a su peluquero. Vitalis Con tu comida sabrosa, bonita y bien llamativa, con la bien apetitosa, con el cachu victorina, mamita que sabe, pedirme la comida, con el cachu victorina, me la pone bien bonita, y yo como todita. Este cachu que tú buscas, para echarle a tu comida, es mejor que el cachu victorina. Yo estoy creciendo fuerte, y yo creciendo bella, con chocorrica, con chocorrica, con chocorrica, que cosa buena. Yo estoy... No le des mente a eso, es que yo uso gomas Pirelli con cinturato. ¿Y qué es eso de cinturato? Te lo voy a decir a ti, pero que no se entere el gato. Cinturato es un cinturón de protección que solo Pirelli tiene. Ay, ¿y por qué no lo puede saber el gato? Porque cuando se usa gomas Pirelli con cinturato, no hay forma de que saquen el gato. Pirelli, 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 es la tumba que conviene, a su carga, a su tractor, y también a su camión. Pirelli con más Pirelli, con cinturato, con cinturato, con cinturato, con cinturato. Uno de queso y otro de pierna. Uy, ¿qué te pasa en la pierna? Me dio un matazo. Nosotros jugamos una pelota muy caliente. No me caliente tomate. La suerte fue que tenía unos cuarticos en la Asociación La Nacional. Yo siempre tengo ahí un dinero seguro, para cualquier apuro. Apurado estoy yo. Me nació otro muchacho y tengo que ampliar la casa. Y no sé dónde conseguir los cuartos para los otros cuartos. Ah, sí. En la Asociación La Nacional. A mí La Nacional me prestó para construir mi casa infinita. Súbeme esa musiquita. Dime la cuenta. Y todas las cuentas de la Asociación La Nacional tienen un seguro gratis que protege a la familia. El viento no le falte. ¿Y tú sabes qué? A cualquiera lo deja la guagua. Ofrézcome. ¿A qué sí se bien coja? Y falta otra. En la Asociación La Nacional los ahobros ganan los más altos intereses. Señor, va para abajo. No, para arriba. ¿Y quién es tu amiga? Margarita Gautier, qué sé yo. ¿Qué pasa, Pepe? ¿Otra guagua? ¿Qué guagua? ¿Tú siempre crees que viene una guagua? ¡Para arriba! En la Asociación La Nacional, La Nacional, todo es más fácil. ¡Más fácil! ¡Más fácil! En su día y en danza sueña la esperanza de un punto mejor. ¡Más fácil! Por esta verdad vive el sol, lucha el sol. Lea el sol y únase a la verdad de los hombres de El Sol, el periódico que vende porque la gente lo entiende. Cada mañanita sale el caminita, prego manda el sol. El sol y únase a la verdad. El sol y únase a la verdad de los hombres de El Sol. Y tú lo sabes, Bermúdez está en el punto suave. Ponte en el punto suave, que tú sí sabes lo que es gozar, alégrate con Bermúdez. ¿Qué es el punto de la suavidad? Tú lo sabes. Para mí, solo Bermúdez. Tú sí sabes. Ríe, cosa, ponte en punto, ven pa' acá, ven pa' acá, alégrate con Bermúdez. Vive la vida con felicidad, tú lo sabes. Bermúdez tiene la clave, la clave de tu alegría y de la suavidad. Tú sí sabes, Bermúdez tiene la clave. De esa cosa que se llama calidad. El mejor estado cumpleaños. Si este año cumple un pecado, eso hay que celebrarlo. Una década de calidad, que es orgullo nacional. Eso hay que celebrarlo. Diez años lleva Montecarlo. Conce haciendo fumado. Diez años ayudando al desarrollo del arte, el deporte y la cultura popular. Eso hay que celebrarlo. Diez años tiene Montecarlo. Que es lo que más te vende en este país. Por eso tú sigues a mí. Feliz con tu Montecarlo. La vida tiene sus cosas buenas. Es porque celebrarlo. Gente que va adelante, gente que va triunfante, gente que va de la mano, del amor y el sabor de Cinsano, Cinsano. Gente nueva, gente que vive a su manera, gozan del vivo sabor de Cinsano. De la mano, del amor y el sabor de Cinsano. La gente que conoce el mundo conoce el Bermú Cinsano. Conózcalo usted. De la mano, del amor y el sabor de Cinsano, Cinsano. De las bodegas más viejas del país. De las bodegas más grandes que hay aquí. Tiene Bermú de Zañego. Es especial calidad. Para que usted ni me sienta, tu presente suavidad. Que va viejo. Aquí no hay un ron tan añejo como Bermú de Zañego. Bermú de Zañego. No hay un ron tan añejo, el que se quiere, está viejo. Y algo que sabe, sabe porque es Bermú de Zañego. Cinsano, que es el que va, que va viejo. Aquí no hay un ron tan añejo como Bermú de Zañego. Porque Bermú de Zañego viene de las más grandes y viejas bodegas del país. Cinsano, que es el que va, que va viejo. Aquí no hay un ron tan añejo como Bermú de Zañego. Papi, papi, tu alba me diga ¿Qué pasa, papo? Johnny, Johnny, tu barba la invita Bueno, Johnny, yo creo que tu cara necesita una nueva navajita Aquí la tienes Se llama mi nora Es tuya toda porque te quiere Pon tu cara acariciable con la nueva hoja de acero Inoxidable y filos revestidos de plástico Minora, la interminable Minora, de Gillette La interminable Si me quito los zapatos Y siento una comezón Cuando me rasco y me rasco Estoy gozando un millón No se arranque, ni la pica Alcoame, se lo quita Cuando yo estoy en mi casa Y siento una costillita Yo le digo a mi mujer Que me de una placadita No se arranque, ni la pica Alcoame, se lo quita Después del baño Talcoame, medicado y perfumado Protege su piel contra comezón, picazón, salpullido e irritación Dándole fresquísima suavidad De talco a talco Amén medicado le da más porque sirve para todo No se arranque, ni la pica Alcoame, se lo quita Amén No se arranque, ni la pica No se arranque, ni la pica Gracias por ver el video.